Aquí te dejo más información de las nuevas políticas migratorias para la aceleración del asilo. Una de las cosas positivas es que ahora te vas a entrevistar con un oficial de asilo y no con un juez que pasaba aproximadamente de dos a cinco años. Ahora de 21 a 46 días tu asilo puede ser resuelto. Número dos, debes pasar la entrevista del miedo creíble. Automáticamente el fiscal de migración, en este caso el oficial de asilo, lo puede decidir o rechazar tu caso de asilo. Número tres positivo es que puedes apelar a muchas instancias para poder lograr un caso de asilo. Solo en seis ciudades está permitiendo vivir ahora mismo si usted logra obtener el miedo creíble como uno de los casos. Si usted logra pasar esa entrevista de miedo creíble, estas son las seis ciudades que te voy a nombrar a continuación. Boston, Los Ángeles, Miami, Nuevo York, New York y San Francisco. Bye. ¡Gracias! Gracias.